¿Qué hace falta para que prospere un centro de bici de montaña? Yo creo que es una conjunción de varios factores. Desde luego hace falta un territorio con montañas y bosques, rico en senderos. También administraciones públicas que quieran recuperar su patrimonio histórico al tiempo que promover los deportes de montaña. Pero sobre todo lo que hace falta son personas. Personas generosas y con iniciativa, dispuestas a limpiar y recuperar caminos ancestrales. Muchas veces olvidados por nuestros ayuntamientos para que otras personas como tú y como yo podamos disfrutarlos de nuevo ya sea caminando, corriendo o montando en bici. Y aquí es donde entran Fernando y Vidal, dos tipos geniales que hace 7 años concibieron la idea de recuperar los caminos del Monte Bindio, algunos de los cuales tienen 24 siglos de historia. Sí, sí, muchos de estos senderos los recorrían las tribus cántabras y este legado ha caído en el olvido. Si no conoces Tamar y a los caminos del Monte Bindio, estás tardando en venir. Y ojo porque vas a flipar. Estamos en la cima de la Tudá, a 1964 metros de altitud. Y fijaros qué vistas. Desde aquí se pueden divisar todas las montañas y los valles de este rinconcito de la cordillera cantábrica. No es de extrañar que precisamente aquí surgiera la idea de crear Tamaria, los caminos del Monte Bindio. Justo aquí arriba, acompañado de los míticos tíos Pinaos. Tamaria es una zona de montaña, un pequeño rincón de la cordillera cantábrica, donde nos juntamos un grupo de amigos con intereses comunes de recorrer senderos con la bici y poco a poco hemos ido recuperando los senderos más chulos de la zona y aparte hemos ido construyendo más. Y yo creo que es un sitio que está basado en otros centros similares en España, que yo creo que puede dar mucho juego y que seguro que si venís os va a gustar mucho. ¿Y con qué apoyos contáis para desarrollar este proyecto? Bueno, pues a finales del año pasado, 2021, entre cinco amigos de la zona, creamos una asociación que es Tamaria a los caminos del Monte Bindio y estamos un poco presentando el proyecto del centro de senderos a las administraciones de la zona y de momento está teniendo bastante buena acogida. Y esperamos que en un futuro esto se materialice en más apoyo y que podamos tener un centro que tenga muy buena acogida por parte de la gente que venga. Aprovechando el desmantelamiento de la térmica y que Verdrola quiere hacer algo con esta zona ya que se marcha de aquí, que es el proyecto de transición justa, pues queríamos aprovechar algún edificio para hacer circuito indoor con varias plantas de enduro, de aprendizaje de técnica, aprovechar también para hacer escalada dentro del mismo edificio, con vestuarios también anexos. Sería un proyecto que sería espectacular en la zona. Para los días de lluvia o para los días que quieras dar una vuelta por los senderos que tenemos aquí y luego acabar allí con las duchas o dando una vuelta por circuito o lo que quisieras. ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que dar para convertir a Atamaria en un centro mixto para el disfrute tanto del senderismo como de la bici de montaña? Los siguientes pasos que, bueno, digamos que sería seguir el ritmo que hemos cogido hasta ahora, que sería seguir recuperando senderos y habilitarlos de la mejor manera posible para el disfrute de la gente que quiera venir a recorrerlos. Y sí que nos gustaría contar con el apoyo de ayuntamientos, diputación, para poder señalizar, porque una de las cosas que más nos dicen es que muchas veces cuesta seguir un track cuando llegas a un inicio de sendero y entonces sí nos gustaría poder señalizar de la mejor manera posible la gran mayoría de senderos para que la gente pueda venir y navegar sin tracks o navegar de la manera más cómoda posible, sin dudas, en los cruces. Y también lo suyo sería desarrollar una pequeña página web. Ahora nos movemos un poco en redes, en Instagram, Facebook, pero lo suyo sería tener una buena página web donde poder ver todos los recorridos, todas las actividades posibles y desarrollar un poco ahí como un centro de información de todo lo que sería Atamaria. Para los que disfrutamos de la bici de montaña, ¿qué tipo de senderos hay aquí? ¿Mucha piedra? ¿Hay más sendero fluido? ¿Cómo son las cosas? Pues un poco de todo. Cuando empezamos un poco a trabajar hace siete años había senderos muy fáciles y luego había las ciclomontañeras, que era como un poco del todo a nada y ahora en los últimos años estamos intentando rellenar el hueco intermedio con senderos un poco más picantes, mucho flow, hay mucho sendero para gente que se esté iniciando, cosa fácil y lo que estamos añadiendo en los últimos tiempos pues es ya zonas rocosas, escalones, raíces, curvas cerradas. Yo creo que tenemos un territorio para dar gusto a todo el mundo. Con lo cual estáis invitados a venir a probar los senderos y contarnos a ver qué os parecen. Venga, última pregunta. ¿Recomendarme cada uno la mejor ruta que podemos hacer aquí los visitantes en Atamaria? Pues es difícil porque hay tantos, pero bueno, yo si me tengo que quedar con uno de los últimos senderos que hemos abierto y que está gustando mucho a la gente, recomendaría encarecidamente hacer el Roblon Khan y luego, si me dejáis, el apunte de una ciclomontañera que me encanta porque fue de las primeras que hice en esta zona, que es la Peña Mayor, que es una bajada que nos dejará indiferentes. Pues como sendero, no puedo más que recomendar el Bosque Mágico. Es un sendero espectacular para subir y para bajar. Es que no deja indiferente a nadie. Y luego, como ciclomontañera, porque tengo que recomendarla, no me queda otra, es la subida a la Tuda desde Otero y bajada a Besande. La subida, que no llega a un kilómetro empujando la bicicleta, es espectacular mirar para donde mires, aunque vayas empujando la bicicleta. Y luego la bajada, que son seis kilómetros hasta Besande, es que es un disfrute total. Vidalino, pregunta de examen. Señálanos las principales cimas y accidentes geográficos que se pueden ver desde la Tuda. Que no he estudiado. Bueno, os lo cuento. Peñalampa, el Valle del Carrión, Guardo y Velilla del Río Carrión, la Sierra de la Peña con las peñas mayores, el Pico del Fraile, la Peña Cueto, luego tenemos todo por ahí, la Sierra del Brezo, allí al fondo asoma la Peña Redonda, por delante los pantanos, el de Compuerto y el de Campo Redondo, la Peña de Santa Lucía, aquella roca caliza, al fondo no sé si se verá el Valdecebollas con esta calima que tenemos hoy, y luego ya los grandes del Alto Carrión, Curavacas con sus acompañantes, Espigüete y el Pico Murcia, y ahí al fondo asoma un poco el Pico Las Cuartas y la zona de Peña Prieta. Y si os fijáis, allí se intuye muy bien el macizo central de los Picos de Europa con la Torre del Friero apuntando al cielo. Macizo central de los Picos de Europa, allí se intuye el Occidental con la Peña Santa asomando ahí entre todas la más alta, la Rasa, todos esos macizos de la montaña leonesa oriental donde tenemos el Gildar, la Peña Tén, ahí al fondo, y luego llegamos ya a las zonas de las montañas de Riaño donde asoma el Jordas, los Mampodres, Peñas Pintas, la zona de Ocejo de la Peña con el Pico Loto, el Pico Moro, aquí en grande tenemos el Peñón de Arbillos y la Peña Corada, justo encima de Cistierna, para volver a llegar a las cumbres de Valdehalla y la Peña Lampa. Muy bien. Un panorama 360 de los mejores de la cordillera Pantáprica. Sobresaliente matrícula de honor. No me queda para septiembre. Puedes disfrutar el verano, Vidalino. Oye, Vidalino, ¿y esto de los tíos Pinaos qué es? Esto es una pasada. Pues esto es una cosa bastante emblemática de Tamaria. Los tíos Pinaos, como su nombre indica, es una estructura construida con piedras amontonadas que desde lejos parece un tío Pinao. Un tío Pinao, en el idioma palentino-cantábrico, pues es un tío de pie. Cuentan por ahí que era como una especie de duelo entre pastores. Los pastores pasaban muchas horas por la montaña y era como una especie de duelo para ver quién hacía la torre más alta y el tío Pinao que se viera desde más puntos y que dijera eso lo he hecho yo. Y algunos pues dan nombre a sitios como el Alto del Navarro o el Alto del Vés y veréis ahí formaciones que cuando las veáis desde lejos diréis, ostras, allí parece que hay alguien de pie y son los tíos Pinaos. Tienes todo ese tío. Estos de la Tuda la verdad que son espectaculares. Son los más trabajados de la zona y se ven desde muchos sitios. Con lo cual, el pastor que los construyera era un tío fenómeno. Bueno, vámonos de aquí a montar en bici que hace un calor. Hoy estamos en plena ola de calor. Vamos a por la bajada de la Tuda La bajada de la Tuda al pueblo de Besande es una de mis preferidas. Un sendero repleto de curvas cerradas en las que practicar los pivotajes con la tracción justa. Una curva y otra curva y otra y así hasta muchas curvas. Además, con la pendiente idónea para darles respiro a los frenos. Salvo el terraplane final que te exigirá agarrar fuerte el manillar y apretar los dientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Atentos! ¡Torritillaca! ¡Qué rico! Guapamente. Guapamente. El ascenso a la Peña Mayor Oriental, cuya cima se encuentra a 1.835 metros sobre el nivel del mar, requiere un corto y estimulante porteo. El descenso desde la Peña Mayor es muy variado. El tramo cimero es escarpado y rocoso. Y después el sendero va aflojando en pendiente, se enriquece en vegetación, pero mantiene su carácter pedregoso. ¡Vamos! 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 Y sí, eso que ves son los bichos que enloquecieron al atardecer de un día tórrido. Aquel día alcanzamos los 39 grados centígrados, que es algo absolutamente inusual en esta zona, que tiende a ser fresca en primavera y verano. En Tamaria tenéis muchas buenas opciones para practicar el bicimontañismo. En este canal podéis ver algunos vídeos de actividades épicas. Peña Redonda, donde podréis surfear la montaña palentina. Valdecebollas, una montaña con varios descensos alternativos. O mi actividad bicimontañera preferida en la cordillera cantábrica. ¡A Peña Prieta en bicicleta! Que además fue la primera montaña que ascendí con Vidal, y desde entonces hemos compartido unas cuantas. ¡Pero qué grip tiene Peña Prieta! ¡Es el calor ahí, amoroso! ¡Es el calor ahí, amoroso! ¡Es el calor ahí, amoroso! ¡Oh, yeah! ¡Ahí va! ¡Menuda librada buena de galleitos! Otra zona repleta de buenos senderos es Valdehalla, donde podréis mediros con su mítica trilogía, consistente en tres subidas y tres bajadas muy picantonas. El sendero del Bosque Mágico os permitirá ascender pedaleando, eso sí, con una buena dosis de esfuerzo. Este camino se puede disfrutar también en bajada. Es muy fluido y resulta ideal para los críos. El sendero asciende hasta la Torre Magalana, a 1711 metros, desde donde se pueden bajar dos caminos. El primero es el divertidísimo Roblón Kahn, un sendero fluido con curvas espectaculares entre robles y hallas que visita el Roblón del Monasterio, un árbol milenario y monumental cuyo tronco tiene una circunferencia de más de 5 metros. ¡Qué bien trabajado está esto! ¡Wow! ¡Qué pedazo de Roblón! ¡Qué pedazo de Roblón! Y ahora vamos a ir a Gran Cañalina y a la Gran Condor. ¡Pedroleo a tope! El segundo sendero recibe el nombre de Gran Cañalina por sus pasos rocosos y cañeros en fuerte pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tenemos por aquí, Vidalino? Pues esto es Valdehalla, el contraste climático más brutal de la zona. Estamos aquí en un bosque mediterráneo de Sabinas y justo allí enfrente pues veis todo el alledo por el que hemos estado antes. El bosque mágico, toda la loma de Roblóncán, la cumbre en Torre Magalana, lo que hemos bajado de la Gran Cañalina y ahora aquí tenemos todo el terreno far west del Alacrán Cóndor que vamos, solo faltan los indios. El tercer sendero de la trilogía de Valdehalla se adentra en el lejano oeste tamárico, Alacrán Cóndor, que discurre por planchas de roca caliza en un bosque de sabinas dispersas. Si dispones de poco tiempo, entre guardo y velilla del río Carrión tienes un cerro muy accesible para echar una mañana o una tarde, el monte Corcos. Aquí encontrarás senderos más fluidos que los de Valdehalla, como las minas del rey Bárbol, Sigtagales, minera de San Luis y el rapidísimo Kirkus Trail. Además de montar en bici, no dejes de visitar las fuentes tamáricas en melilla del río Carrión. Estas fuentes eran sagradas para las tribus cántagas, que admiraban el brot irregular de sus aguas y su vaciado inesperado. En cambio, los supersticiosos romanos creían que era mal augurio visitar estas fuentes cuando no brotaba el agua. Para colmo, al lado de las fuentes tienes una estupenda área de autocaravanas para aparcar tu furgo. Antaño, esta región vivía de la minería y de la producción de energía a través del carbón. Recursos no renovables cuya explotación ya ha tocado a su fin. Pero por suerte, esta región es rica en recursos renovables, las montañas y los bosques que conforman este territorio. El senderismo y la bici de montaña son, por eso, una magnífica oportunidad para el desarrollo sostenible de este entorno rural. El reto es ahora convertir los senderos de montaña en la nueva minería que impulse el desarrollo. Recuperar los senderos es recuperar el patrimonio histórico de esta región, una tarea colectiva que hasta ahora están desarrollando generosamente los amigos de Tamaria. ¿Y ahora sabéis qué es lo que hace falta para que prospere este proyecto? Pues el apoyo institucional necesario para convertir Tamaria en un destino de referencia para el senderismo y la bici de montaña. Bueno, pues aquí lo tenéis. Amanece Tamaria, los caminos del Monte Vindio. Un rinconcito espectacular para disfrutar de los senderos de la cordillera cantábrica. Si quieres apoyar este proyecto, pásate a conocer Tamaria porque no hay mejor forma de mantener los senderos que darles uso. Sígueles en sus redes sociales y comparte este vídeo con tus amigos para ayudarnos a difundir este mensaje. Nos vemos por los caminos del Monte Vindio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!